Hola amantes del arte y bienvenidos nuevamente a Arte en 2 minutos. En esta ocasión nos sumergiremos en la intrigante obra de Gustave Mugot, Edipo y la Esfinge. Prepárate para explorar los mitos y la maestría artística en esta pintura llena de simbolismo y drama. Edipo y la Esfinge fue creada por Mugot en 1864, una época caracterizada por un resurgimiento del interés en los mitos y la mitología. Mugot, un destacado simbolista, fusiona la tradición clásica con un enfoque artístico novedoso. La pintura nos presenta el momento crucial en el mito de Edipo, donde resuelve el enigma de la Esfinge para liberar a Tebas. Mugot utiliza colores intensos y detalles meticulosos para resaltar la tensión dramática y la importancia simbólica de este encuentro. El artista era conocido por su fascinación por la mitología y las alegorías. Edipo y la Esfinge es un ejemplo magistral de su habilidad para combinar elementos clásicos con un estilo propio. La obra refleja su profundo conocimiento de los mitos y su visión artística única. En lugar de centrarse simplemente en la narrativa del mito, Mugot incorporó elementos simbolistas y misteriosos en la obra. La Esfinge en el cuadro está representada de manera única, combinando características humanas y animales. Además, Mugot utilizó colores intensos y contrastes para resaltar la tensión dramática de la escena. Más allá del mito, la obra simboliza la lucha humana con los enigmas de la vida y la búsqueda del conocimiento. La Esfinge representa los desafíos a los que nos enfrentamos y Edipo, con su resolución, encarna la capacidad humana de superar obstáculos. En sólo dos minutos hemos explorado Edipo en la Esfinge de Gustave Mugot. Esta pintura es considerada un ejemplo destacado del simbolismo en el arte del siglo XIX, donde los artistas buscaban expresar ideas abstractas y conceptos filosóficos a través de imágenes simbólicas. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el maravilloso mundo del arte en Arte en 2 minutos.